Nuevamente amigos, les habla el profesor Humberto Leceta, a cargo del seminario Tesis II. En esta oportunidad vamos a ver una breve reseña de lo que sería, como segunda unidad del seminario, el trabajo de campo. Y en la próxima vamos a ver el trabajo de gabinete. Son dos trabajos consustanciales en esta segunda parte, en este segundo seminario, y parte esencial en la investigación. El tesista tiene que poner mucho empeño en lo que se llama la captura o la aprehensión o el recojo o recolección de la información de la realidad, que ya no está en el libro, que ya no está en el documento oficial, que ya no está, digamos, en las revistas, en los periódicos. Y hay que capturar esa información mediante herramientas que son muy específicas para los campos de investigación aplicada a, a su vez, a las ciencias fácticas y a las ciencias sociales, en el modo específico. ¿Cuáles serían las orientaciones para esta segunda unidad? Y que se les dice siempre al maestrista, al alumno. Primero, a base de las orientaciones que se dejó en la primera unidad para hacer su primer trabajo aplicativo del seminarista, es entonces prever acciones para el trabajo de campo con las herramientas adecuadas y los instrumentos a aplicar con insumos y productos y tiempos esperados. Entonces, con el maestrista se debe revisar, y ahora vamos a ver, las metodologías adecuadas. Entonces, con el maestrista hemos compartido y compartiremos siempre textos de metodología y que en ellas nos relacione las técnicas específicas que están, obviamente, relacionadas con el campo, objeto o la naturaleza de la investigación. No toda herramienta de investigación es habilitable para un objeto específico. Imaginemos una herramienta específica del biólogo, en laboratorio, su captura, su estudio, su análisis con microscopios, pruebas. Entonces, no es lo mismo para el investigador del campo de las ciencias sociales. Entonces, hay que prever acciones para el trabajo de campo con herramientas. Eso se le pide, pues, al maestrista que en su nuevo plan de trabajo, con su nuevo esquema, mencione qué herramientas. Para ello hay que necesidad de volver a recordar qué herramientas son explícitas, confiables, adecuadas para el campo, para el objeto específico de la investigación que está el tesista en camino. La segunda orientación, tan importante como la primera, es aplicar las herramientas del campo en tiempo esperado, con recursos exitosos, bien precavido, al milímetro, para recolectar. Esta es la etapa muy esquiva, hay veces, y que nos trae sorpresas, que nos trae desengaños, nos trae a veces frustraciones, cuando no sabemos aplicar el survey, o la encuesta, o la entrevista, o la observación participante, o el análisis de contenido, en fin. Cada herramienta tiene su uso y sus precauciones, y como se dice hoy día, sus protocolos en su ejecución. Entonces, aplicar las herramientas de campo es la segunda orientación de esta unidad para el tesista. ¿Para qué? Para recolectar adecuadamente la información, que repito, ya no están en los libros, ya no están en los documentos, ya no están en la legislación, en las estadísticas, en los estudios que han hecho otros. Aquí es ya el investigador que tiene que hacerlo con sus propios recursos, con su tiempo, etc. La recolección de información de campo, y fuera de la documentación, fuera de la información documental, que ya se hizo y que pueden seguir haciendo paralelamente. Pero este CAM, este objeto de trabajo de campo, es bien específico. Bueno, la segunda orientación, tercera orientación de esta unidad, es iniciar el análisis de la información de campo, que ha sido recogido, tras una aplicación de SARBE entrevista. Una información, pues, preliminar, ¿no? Esto es haciendo una simulación, repito, de investigación, de un proceso de investigación, para el seminario. Un seminario que duró solamente cuatro semanas. Entonces, vamos a ver cómo sale, cómo debería salir, qué resultado. Positivo, negativo, loable, confiables y satisfactorios, o insatisfactorios. Primero, ¿cuáles son los contenidos de esta segunda unidad? Que se ven, se han visto y serán viéndose en el seminario 2. Primero, el plan de trabajo de campo y de maquinete que han elaborado los maestristas, a base de las orientaciones señaladas en la primera unidad, y colgadas en el campus, y que los alumnos lo han leído y lo han cotejado, además en la primera clase. Y que merece, por parte del profesor, una revisión exhaustiva y compartida con cada uno de los alumnos del documento. Y que luego es aprobado y que tiene una nota. Es el 33% de la nota del alumno, o 30%. Luego que tienes el plan de trabajo, ya tienes todo lo habilitado para hacer la llamada salida de campo. Salido con ejecución de acciones del plan de trabajo de campo. Que es también un trabajo bien específico, que tiene que tener el investigador, tiene que ir con su bitácora a la mano, con sus notas, su lapicero, las encuestas que va a hacer, a qué población, cuánta población, dentro del encuestado, o entrevistas a qué personas, ilustres o no. Cada cosita tiene su manera de afrontar. Y con miras a tener un éxito, una captura posible, factible de la información. Ahí se juega mucho la investigación. Hay que planificar bien el trabajo de campo. Su salida, su ejecución y post de ello. Y post de ello es el tercer contenido, es la verificación de esa información, si sirve o no sirve, al contrastarlo con el objeto de la investigación y con las hipótesis que se ha planteado. ¿Es concluyente esa información para usarlo o es rechazable? Ahí vas a ver, verificas o rechazas con esa información. Si no hay que hacer reajustes otra vez. O de repente reajustes desde arriba, desde la hipótesis. Bueno, entonces, otro punto temático, otro asunto que se ve en esta segunda unidad es el análisis preliminar, preliminar de la información recogida en el trabajo de campo. ¿Sirve o no sirve? Ahí con el alumno se ve cómo aplicó la encuesta. Una encuesta por muestreo, aleatorio, no sé, tiene su técnica, también tiene su protocolo, a cuántas personas, qué dijo, qué dice ese cuestionario, cómo se organiza estadísticamente, qué se lee estadísticamente, qué se infiere de la realidad estadísticamente. Y, bueno, también las entrevistas, que son un grupo selecto de personas que se quiere, o la observación participante, en fin, hay una serie de técnicas de campo que hay que hacer y recoger esa información y analizarla. Bueno, viene a continuación cómo se presentan los primeros resultados a base de ese análisis de resultados. Y luego de ello viene, pues, el comentario del profesor sobre estos primeros resultados. Bueno, hay varios subtítulos de esta amplia temática que están aquí y que se deben mencionar. Las orientaciones para el trabajo de campo y de gabinete, que en realidad vienen ya desde la primera unidad y que se asientan más ya en esta o segunda. La presentación del trabajo de campo y de gabinete por los maestristas, ya presentan. Hay una lectura compartida y comentada de los trabajos de campo y de gabinete por el profesor. Incidencia en la identificación adecuada y uso de técnicas y herramientas para el trabajo. Gracias. 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 Gracias.